bueno volvemos a estar en monte jaque esta vez subido desde a ver cómo comentarlo este es el kilómetro 17 y pico 17 600 aproximadamente 17 si 500 y pico son 7 kilómetros 520 metros desde el mojón 10 porque el 10 porque el 10 es donde empieza a subir luego la carretera se puede alargar con sube y baja hasta donde queráis este lado bueno lo sé que comentaba antes ya lo estáis viendo suciedad continúa habiendo en todo el lateral tanto de bajada como de subida aquí la gente tira la basura por la ventana del coche deberían poner los letreros o cambiar un poco la filosofía pero bueno es rebundante ya lo hemos comentado antes en todas las carreteras de ronda que están muy sucios los arcenes de esta 374 como os comentaba comienza en el 10 y no tiene nada a ver con el otro lado está un poquito después de monte corto y de zahara de desvía zahara y está en medio de la nada porque luego la carretera sigue subiendo y bajando vale entonces es gradual tiene como una doble doble cara este puerto por este lado en los tres primeros kilómetros el primer kilómetro al 3 por ciento el segundo al 4 y el tercero al 5 o sea que llegamos al mojón 13 y la cosa está al 5 suaviza un poquito pero bueno sigue ahí en un 5 un 4 entre el 13 y el 14 el 14 es el clave en el 14 al 15 hay una rampa inicial del 13 por ciento que sigue al 12 11 yo creo que la media del mojón 14 al 15 con eses continuas es de un 12 por ciento del 15 al 16 el 50 por ciento es al 8 9 por ciento y luego hay un falso llano hay una bajadita para volver al 6 7 por ciento que también se las trae del 16 al 17 la cosa sigue igual sigue igual con un 8 por ciento no bajamos hay un pequeño descanso pero sigue y este último trozo ya 16 y medio 17 todo el rato aquí esto ya es un 7 por ciento constante o sea que desde el 14 hasta aquí arriba estos tres kilómetros y medio son duros duros lo bueno que tienes no tenemos mojones la referencia la tenemos por el fin bueno por los por los mojones o sea no tenemos la distancia del puerto pero lo bonito de este lado es que como veis hay doble calzada de subida y nos va dedicando todo el rato los kilómetros que quedan de doble calzada y los kilómetros de doble calzada son los kilómetros justamente hasta aquí hasta la cima con lo cual tenemos un montón de letreros creo que a cuatro y medio tres y medio dos y medio uno que nos va indicando el tramo de camille de carril doble que se desdobla que justamente es lo que nos queda hasta la hasta la cima con lo cual es una buena referencia para ir calculando y dosificando el esfuerzo sobre todo en estos tres kilómetros y medio que son terribles estos finales arcen un gran ancho todo el rato y constante desde el mojón 10 además aquí se estrecha un poco pero todo el rato es es bastante ancho la carretera como veis es fantástico porque incluso tienes doble doble carril con lo cual los coches no tienen ningún problema en las zonas que es más duro de 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 subida pues si vamos por el arcen el coche tranquilamente nos adelanta por el otro carril y digamos que el viento que genera por la velocidad que llevan no nos molesta tanto a los ciclistas totalmente descubierto fauna y flora alguna mosca como siempre cojonera algún grillo que ya empiezan a salir a nivel de fauna y eso descubierto con lo cual aquí a ciertas horas del día te achicharras ya ahora siendo las 10 prácticamente de la mañana ya empieza a pegar fuerte el calor aquí en este puerto de monte jaque subido por el lado monte corto y zahara o sea esto sí aquí aquí no hay pachanga aquí al principio ya va subiendo hay el descansito que os he comentado en el 4 porque los primeros es 3 4 5 descanso en el 4 pero ya empieza el 6 7 y ya es terrible bueno terrible terrible el 14 al 15 luego pues bueno las cuestas suaviza un poco ese 12 13 por ciento que baja al 9 con el descanso y luego aquí el 7 con lo cual es un poquito tiene su descansito pero entre lo dicho entre el 14 y el 15 y medio de mojones es terrible porque eso está todo el rato por encima del 9% y si te pilla con pajara o algo es terrible ese trozo pues nada más aquí lo dejamos desde monte jaque por el lado de monte corto y zahara